Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. No sé si os pasa a vosotros en el esmalte, que, bueno, la verdad que a mí los esmaltes me duran más o menos tiempo, dependiendo. Los de China Glade la verdad que son los que más me duran, no sé, será pues la composición, son los que más me duran, pero los demás esmaltes tampoco me duran mucho, no me duran mucho. Yo veo a chicas que a lo mejor les duran, no sé, 4 o 5 días. A ver, a mí me duran 4 o 5 días, pero no intacto. Por la puntita, pues a lo mejor por ahí. Yo soy una persona que también tengo cuidado en la cocina, o si estoy limpiando me pongo guantes, que no soy una persona que no me ponga protección para proteger el esmalte y las uñas. Pero no lo sé, a lo mejor abro un cajón y se me engancha por aquí, y el segundo día ya se me levanta por aquí, se me descascarilla y con mucha facilidad. Y yo verme ahí eso, pues la verdad que me lo quito directamente. Entonces, pues bueno, últimamente también se me quitaban más pronto, no sé el motivo, y bueno, pues me metí en Google, empecé a buscar por foros, puse por qué no me duran el esmalte, y bueno, pues encontré por ahí el foro de una chica que, bueno, que también la sigo por YouTube, lo que pasa es que ella no sube vídeo, ella actualiza más el blog, que la conocí por María, por Sonorona. Me siento guapa si me ves. Y bueno, esta chica se llama la... bueno, se llama, no sé cómo se llama, pero su canal y su nombre así de artístico, digamos, es la colorópata. De verdad que me encanta, me encanta. Hace unos maquillajes, qué pena que no subas vídeos, seguramente no me verás. Pero bueno, pues si me ves, pues sube más vídeos, porque la verdad es que yo sé que ya no sube vídeos, pero de vez en cuando me meto en su canal y me gusta verlos repetidos, y me gusta mucho. Y bueno, pues, como os iba diciendo, me puse en Google y vi por esta chica en su blog que decía que a ella le pasaba lo mismo que a mí, que se le levantaban, que se le quitaban muy bien los esmaltes, incluso a mí se me quitan algunos así simplemente, como si fuera un papel así pegado y que se quita muy fácilmente. Entonces, en su blog decía que, bueno, que se había enterado de que sus uñas eran estriadas. Estriadas, ¿qué quiere decir? Bueno, que no son completamente lisas, que tienen como surquito y entonces eso hace que el esmalte no quede totalmente adherido a la uña. Cuando yo leí eso, me miré mis uñas y efectivamente, yo las tengo estriadas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahí vi como una solución. Miré en su blog que decía que, bueno, porque había un esmalte especial, el rellenador de surcos de Essie, vamos, había muchos, ¿no? Pero el que a ella le más le gustaba era el de Essie, de la marca Essie. Que la marca Essie la podéis encontrar en el corte inglés. Y entonces, pues yo, como soy de esto dicho y esto hago, pues esa misma mañana, pues me fui al corte inglés y pregunté por ese rellenador de surcos. Tenían todos los esmaltes, todos los endoblecedores, menos eso. Pero menos eso que ni siquiera lo trabajaban. Entonces me volví a meter otra vez en el blog, vi a la gente que comentaba y entonces vi que comentaban que, bueno, que había otro que también iba muy bien y que era de China Glaze. Este producto es este. Es un relleno, lo he sacado porque como ves es muy aparatoso. Es un relleno de surcos, bueno, es así, los botecitos es así. No es blanco ni transparente, tiene un color como blanco, como marfil, como cútero marfil. Y bueno, viene así, muy protegidito. Viene así, bueno, viene así. Y bueno, y en su cajita, ¿no? Pone que lo puedes utilizar como una base normal para dar un aspecto a la naturaleza a la piel, o sea, a las uñas para que se vean lisitas y como base para rellenar surcos, pues te das una capa como en el malde normal para que se vea un poquito lisa la uña, te das dos capas. Y como base normal, pues te das una capa. Deciros que se aplica muy bien. Bueno, a mí es que sabéis que los maldeetos me encantan porque el pincel que tiene es súper pequeñito y mis uñas son enanas. Entonces me gusta mucho, se aplica muy fácilmente. Yo la verdad que me pasa que hasta que no lo veo en mis uñas y más un producto de estos, no sé, no me fío mucho. Entonces, bueno, pues decidí, yo lo he comprado en Maquillalia porque en Beauties tenemos toda la línea de China Glaze pero concretamente este producto no lo tenemos. Entonces, bueno, pues lo compré en Maquillalia y me costó, no sé, por aquí abajo poner el precio. La verdad que se seca enseguida, te lo aplicas muy bien y es cierto que en cuanto tú te lo aplicas notas que la piel, o sea, que la piel, que la uña se alisa. Bueno, yo lo he probado con un montón de esmalte y deciros que me encanta, que me encanta. Hago este vídeo porque yo sé que a algunas de vosotras también os pasa que se os levantan muy pronto los esmaltes y esto realmente funciona. A mí me ha funcionado, además lo he hecho o sea, me lo apliqué, me puse el esmalte a bueno deciros también que, bueno, yo para proteger un poquito más la uña, también había escuchado que este producto, este era también muy bueno que es un, bueno, es un toscoa pero especialmente para, es un escudo protector que evita que el esmalte se descacarille y se pele, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me doy en la base esto primero, una capita, luego me doy el esmalte de color otra capa de esmalte de color y luego como finalizador, pues bueno, como el toscoa que no pero bueno, es que a mí, aún así aún sin este producto y yo me ponía este a mí no me duraba el esmalte tanto tiempo entonces, bueno, pues me pongo esto y además lo he hecho a posta porque no me he puesto guantes durante el tiempo que me puse el tratamiento no me he puesto guantes deciros que actúa como si fuera un adhesivo que coge perfectamente el color y que no se te levanta, no se te levanta las tengo recién pintaditas porque las tenía ya muy estropeadas y no lo podéis ver pero deciros que bueno, que la uña va creciendo y se ve por aquí que se va desgastando pero no se levanta, o sea, no se levanta, no se levanta me encanta este producto las que tengáis este problema funciona, no es muy caro y bueno, quería hacer este vídeo cuanto antes porque es una chica de a mí que me sigue un besito, porque sabes quién eres que vas a latir un montón y que me dijiste que estabas esperando el vídeo bueno, pues es que no he tenido tiempo y por eso lo he hecho ahora y bueno, pues tenía muchas ganas de compartir esto con vosotros porque yo sé que eso es un problema que lo tenemos muchas personas a mí me duraban los esmaltes me duran, pero hay otros esmaltes que no es porque sean más malos sino porque la composición que tenga o eso, es mi uña pues a mí no me duraban entonces bueno, pues decidí probar este producto y bueno, y he quedado encantada y bueno, pues nada más deciros que bueno, como anotación que además de este producto hay varios tratamientos de China Glaze yo la verdad que ese es el único problema que tengo que el esmaltes no me duraba pero era por eso porque mis uñas son estriadas y que bueno, que tienen solución las que no supierais que la tienen pues la tienen porque este producto es bueno, uno de mis favoritos ahora más y bueno, pues nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado que os sirva, que os ayude como siempre os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao, adiós chao, adiós chao, adiós chao, adiós chao